oración a san miguel arcángel invocando su protección en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén san miguel arcángel poderoso defensor y protector te invoco en este momento para que me cubras con tu manto de luz y fortaleza te pido que me protejas de todo mal de las energías negativas y de las influencias malignas que puedan rodearme con tu espada de fuego corta cualquier lazo que me ate a situaciones negativas o personas tóxicas libérame de los obstáculos que impiden mi crecimiento espiritual y emocional llévate con tu divina presencia toda ansiedad miedo y angustia que habite en mi ser san miguel guía mis pasos por el camino de la verdad y la justicia ilumina mi mente para tomar decisiones sabias y acertadas fortalece mi voluntad para resistir las tentaciones y aleja de mí cualquier influencia que me aparte del camino del bien encomiendo a tu protección a mis seres queridos a mi hogar y a todo aquello que es importante para mí que tu presencia sea una barrera enfranqueable contra cualquier malo peligro que pueda acecharnos san miguel arcángel te agradezco tu pronta ayuda y protección confío plenamente en tu poder y en tu amor infinito amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén